que vamos a preparar un rico pan de trigo que lo trigo es trigo que no está con dos tazas de harina vamos a poner mantequilla y luego voy a poner un poquito de sal y voy a poner un poquito de oeste esto lo puedo arreglar este rápido que el este sella con la levadura que es rápida están necesitas ponerla en agua ni nada esto se puede ir directamente aquí también vamos aquí vamos a echar dos tazas de agua primero no está tan caliente que esté de tibia y voy a empezar a revolver muy bien esto después de después de casi cinco minutos de volver y devolver y volver a amasar la miel se despega bien de la gasolina pero aquí la voy a dejar un rato vamos a dejar un rato a que se termine de activar y volvemos a partir y ya la podemos poner a cocinar vamos a poner tapada y la pone junto a la ventana cerca de la ventana donde entre un poco más de caldito porque está un poco frío bueno vamos a ver cómo nos quedó esto después de una hora wow ya creció está bien más infladita le saco el aire y está un poco guadita, no está dura pero si la voy a dejar no la quiero tan porque yo voy a hacer un solo pan entonces la voy a meter ahorita al horno le saco bien los gases y le voy a echar un poquito de nueces ok y lo vamos a meter al horno a 400 grados por unos 20 minutos yo creo más o menos entonces me despega muy bien y le vamos a sacar que bonito está esto yo creo que nos va a salir un pan muy rico no es así de que muy sólido o muy así pero si nos va a salir si os quiere decir vean nomás no está pegado para nada eh es como un batido vean nomás está súper ok no la quise tan sólida porque quería que me subiera bien rica un poquito de nueces y ahorita vamos a ver cómo nos quedó ok ahora sí todo esto lo vamos a echar aquí vamos a ver cómo nos queda vamos vamos todo hacia adentro para adentro para adentro eso se despega bien padre mira vamos a formarlo bien muy parejito ahí está mira mira nomás mira nomás esto nos va a salir bien rico guau aquí está nuestro panecito miren ajá y recién salido del horno después de más o menos 22 minutos nos quedó super ya cuando son así es que está cocido hasta bocito dejarlo dejo que se enfríe un poco y ya lo vamos a partir bueno y así nos quedó nuestro panecito está un poco tibio pero ya se puede cortar pero mira nomás esto suavecito con sus pedacitos de nueces ah súper rico aquí le podemos cortar pedacitos miren nomás bien 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 buen integral para toda la semana ya